Soy Javier Martín, soy el director regional de Recursos Humanos en Google y luego también doy soporte a una función que se llama Plataformas para todo EMEA. El rol que tiene el director o HR Business Partner, como lo llamamos internamente en Google en cada país, es un rol sobre todo muy de facilitar, como otros departamentos de Recursos Humanos, selección, formación, compensación, hacen bien su trabajo. Luego un rol muy de coach de los managers y de consultor organizativo para sacar lo mayor posible de los empleados y que a su vez sean felices, porque yo creo que ese binomio es importante y es factible. Entonces es un poco el rol, el sacarlo más de los empleados, que sean muy felices, sabiendo que en Google el empleado básicamente es el dueño y señor de su futuro y de su carrera. Nosotros no somos el padre de nadie, la madre de nadie, pero sí somos un poco el coach que le ayuda en su carrera. Yo creo que son tres. Al que es más profesional de Recursos Humanos, pues algunas ideas de políticas y prácticas innovadoras de Recursos Humanos que tiene Google, para que igual no implantarlas per se, pero que les sirva un poco de punta de lanza para probar cosas nuevas en sus áreas de Recursos Humanos, de sus funciones, al que quizás no sea tan profesional de Recursos Humanos, sino más estudiante, la idea de que tienen que ser líquidos. Y con líquidos me refiero, hoy en día las carreras no son lineales, el aprendizaje es muy rápido, hay que ser muy líquido, muy expansivo, absorber y modularse muy bien. Yo creo que quiero transmitir esa idea de que el nuevo profesional de hoy en día es una persona que tiene que aprender muy rápidamente y adaptarse muy rápido al cambio. Entonces yo creo que esos son los dos mensajes. Al profesional de Recursos Humanos, ciertas ideas, y al que todavía está a puntito de salir al mercado laboral, que romperle paredes, romperle tabús y que vaya al mercado laboral con una capacidad de aprendizaje y con ganas tremendas. Pues sobre todo porque en esta nueva economía todavía no más digital, que a lo mejor no digital, pero cada vez más digital, las barreras de entrada ya no existen tanto. Antiguamente tú tenías un negocio en una industria y había unas barreras de entrada tremendas para un competidor, con lo cual el corto-medio plazo lo tenías más o menos seguro y tranquilo. Y podías permitirte sobrevivir tiempo sin pensar en el largo plazo. Hoy en día no. En cualquier momento te puede entrar un competidor y si tú no tienes esa innovación como barrera ante otros competidores para que no entren en tu mercado, tienes un riesgo tremendo de hoy estar aquí y mañana estar totalmente en la parte de abajo. Con lo cual no es que sea ideal, es totalmente necesario para tener éxito en el futuro. No sé si es la que tiene más impacto en el negocio, pero a la que yo presto más atención es a selección. Y lo digo porque creo que es una función que dentro de Recursos Humanos ha quedado un poco en un segundo plano. Ahora se habla mucho de desarrollo, de talento, de motivación de los trabajadores. Y hablo de selección porque creo que si tú contratas a una persona curiosa, con corazón y con cabeza, esa persona va a desarrollarse ella sola en la compañía, va a aprender, va a preguntar, se va a intentar rodear de los mejores. Con lo cual, y es uno de los secretos de Google que contaré en mi ponencia de charla de hoy, es que contrata gente muy buena, muy buena, muy ambiciosa, muy curiosa, muy buena gente y te puedes un poco olvidar de ellos porque se van a desarrollar solos. Con lo cual yo creo que la selección es fundamental en cualquier... Obviamente todos los departamentos son clave, pero si me dijeran, Javier, tienes un euro para invertir en tu departamento de Recursos Humanos, invertiría en selección.